Bajo el lema Conoce el Territorio, Gestiona la Realidad, la UPV acoge las decimosegundas jornadas internacionales GVSIC. GVSIC es un conjunto de tecnologías y aplicaciones libres para trabajar con información geográfica. GVSIC es un sistema de información geográfica de uso libre. Es decir, cualquier ciudadano de forma gratuita se la puede descargar. Los sistemas de información geográfica conjugan una base de datos gráfica con la información asociada al territorio, de forma que las dos bases de datos están relacionadas. Luego es una herramienta tremendamente útil para la toma de decisiones. Las jornadas dirigidas a todos los interesados en los sistemas de información geográfica están organizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y la Asociación GVSIC. La Asociación para la Promoción de la Geomática Libre y el Desarrollo de GVSIC está formada por pequeñas y medianas empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías libres para gestión del territorio. Yo creo que la clave del éxito está, por un lado, en los valores del proyecto, el compartir, el colaborar, el trabajar con el conocimiento compartido y, por otro, el montar un modelo de negocio alrededor de esto. Es decir, que las empresas puedan ganar dinero y puedan desarrollar su negocio en torno a todo lo bueno que aporta el Chobo al Libre. La decimosegunda edición de las jornadas tiene un marcado carácter internacional con participantes de 15 nacionalidades diferentes. La última versión de GVSIC Desktop, que es uno de los productos que desarrollamos, se ha descargado en más de 160 países. El objetivo es que los alumnos y asistentes que vienen de todo el mundo, de más de 15 países, aprendan, compartan conocimiento y se lleven ese conocimiento a sus respectivas entidades para seguir avanzando juntos. Paralelamente a las conferencias, se han organizado talleres gratuitos de especialización, por ejemplo, en arqueología, topografía o geopaparazzi.